Ellas te desean una feliz navidad y un próspero año 2016. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui, 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 apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuqui, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Mi burrito. La Virgen se está cainando Entre cortina y cortina Muy buenas tardes señoras y señores Todo listo, todo preparado Una vez más Esta es la presencia del señor Gerardo Sánchez Jerry DJ que te saluda Soy yo Blue Star Todo listo, todo preparado Claro que sí Muy buenas tardes mi gente Y a la racona Puebla Pues muy buenas tardes señores y señores Lindo, calientito, mediodía Una transmisión más Hoy aquí En esta hermosa cabina Donde nacen los éxitos Mil gracias a la princesa talibana Mil gracias al ingeniero Horacio Un abrazo claro que sí Como siempre bien fuerte Mil gracias por la oportunidad que nos dan Para que la gente conozca Para la gente les guste Todos los temas que nos traemos preparados Ya, ya, ya En la larga lista Larga lista Claro que sí Del azul de las estrellas Para ti Hoy con ustedes Y para ustedes Claro que sí El azul de las estrellas en México Sonido Blue Star Pues bien señoras y señores Vámonos a la cumbia Con lo rico Con lo sabroso Claro que sí Los saluditos como siempre Sobre la marcha Mil gracias que ya está conectando A toda mi gente Claro que sí Saludos a Tlachuca Toluca Sobre todo Tlaxcala Mi hermosa Tlaxcala Esta cumbia Mil gracias A el grupo decadente Mil gracias Mil gracias al grupo decadente Por el saludito que me mandas En esta rola Mil gracias A los hermanos González A mi señor Arturo A mi señor Manuel Y a Chicharito Ville Chicharito Escúchala Báilala Gózala Claro que sí La segunda La segunda La segunda del Solaca y Dapor Hoy no más que sabor Así comenzamos Rico Sabroso Así comenzamos La cumbia sabrosa Escucha Baila Góza Ajá Rico Sabroso Escúchala Baila Goza Esta tarde Esta tarde ya Para toda la pandilla La pandilla de la Providencia A mi covenido compadrito Víctor Vinianzi Mil gracias el domingo Por la invitación carnal Allá con tu hermosa familia Mil gracias Un abrazo como siempre Mi hermano Con el grito de guerra Que, 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 que Ajá Cumbia 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 Ajá Rico Cabroso Escucha Hoy no más que sabor Hoy no más que sabor Esta tarde ya Para mi organización Ojos rojos El querido Bota El querido Bota Y su amorcito Obero El Obero Obero Ajá Claro que sí Dice el apoyo a la azul de las estrellas Y el riblú es sol Para mis interacciones traviesos El barrio de la lupita Edano Aluche Simpson Rácula Titino Danelo Bodoque Bruja Chavo Toda la dinastía Pérez Don Pedrito Pérez Bien gracias Un abrazo Don Pedrito Pérez Y los chicos de la 4 La banda Ness Y todos los que nos faltaron Lluvia de cumbiazos Ajá Cumbia 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 Ay sacado que sí carnal Dice Manda saludos para tus chicos solideros Claro que sí Saluditos para mis chicos solideros Hasta Toluca Pachuca Tlaxcala Escucha Baila Goza Ajá Claro que sí Hay pericos y perones Acá dijo Se le portan los dos camiones Barrio de la lupita Organización de Spiders Tlaxcala y Talavelia Anicarnacia, Sarawaxi y su familia Hoy con quien Señor de la casa Saluditos para los dos camiones Sonido Listo Esta tarde ya Escucha Gracias grupo decadente Y esto es para que goces Con sonido muy estar DJ Los dos camiones Señor de la mente Tlaxcala y su familia Y esto es para que goces Sabroso Escucha el saludo Y gracias grupo decadente A los hermanos Gonzales Señor Arturo Señor Manuel DJ Chichadito Con los hermanos Gonzales Sonido Trasmétal Trasmétal Y esto es para que un voces con sonido muy caro DJ Jerry Mix y mis sonidos de grito decadente Sonando la funda con huevo Para mis chicos solideros ya reportándose Desde Pachuca, Toluca, La Sala o Escucha Esta tarde ya para mi gran amigo Chayo Fernández Y su pequeñita nena y toda la empresa La maresquería, las rarranas Para sus meseros y sus meseras Para su jefecito que está en el cielo, claro que sí Don Isaías, que Dios me lo bendiga Y a su hermosa familia, claro que sí Hoy apoyo total, su nuevo estado ¿Estamos en esta tarde haciendo fe? Estamos fabricando éxito Dicen el cielo que hay una sandía En cada rebanada de sías Para verito amor, amor, amor El carnal en bota Organización de ojos rojos Su look y guapa Y su niño de cristal Ya se viene a reportar Ahí está carnalito en bota Ahí está tu saludo Claro que sí, hermano Cumbia 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 Ajo Rica cumbia 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 Ajo Ajo Adoriza y se va, dice que se va, la rica cumbia, que, 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 y en Ricky Jay se lo va a estar, en las últimas estrellas en México, ahí estuvo señoras y señores, claro que sí, rico, sabroso, el tema ya, ya estamos muy contentos de estar aquí, una vez, una vez más, en esta hermosa cabina, donde nacen, nacen tantos, y tantos éxitos, seguimos adelante, mil gracias a toda la gente que ya se reporta, mil gracias a mi compadrito Bota, claro que sí, a la organización Spiders. La gota que derramó a mi corazón, rico, sabroso, señoras y señores, mil gracias a mi compadrito Víctor Minianzi, con la invitación del domingo que estuvimos en su casa, con su familia, compartiendo, claro que sí, ahí conocí uno de la pandilla, claro que sí, de la pandilla de la Providencia, claro que sí, pues vámonos rápidamente señoras y señores, vámonos a la cumbia, claro que sí, hoy con su nombre de estar, claro que sí, mediodía, rico, sabroso, escucha, báilala, gózala, esta es una cumbia de quien, Omar Mix y Oscar Mix, los hermanos Pérez, desde Puebla, México, esta canción, mil gracias Omar Mix, mil gracias Oscar Mix, por las canciones que le dan a Sonido Bluestar para tocar, mil gracias, para Alex Productions, mil gracias por eso que tú me haces carnal, para Arbic Records, para Producciones de Andel, compadrito, un abrazo, Producciones de Andel, que estamos trabajando juntos, mil gracias por la oportunidad, y para Producciones Nova, gracias por las invitaciones a los bailes, vámonos, escucha, baila, goza, claro que sí, la cumbia, una cumbia colombiana, rica, sabrosa, vamos a bailar, hoy no más que sabor, hoy no más que sabor, la cumbia, la cumbia de la embajada, escúchala, báilala, gózala, yo quiero saber que pasa, que pasa con la embajada, que, 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 ajá, ajá, este es un tema de estreno, que estará pasando adentro, que estará pasando afuera, estamos fabricando éxitos, hoy no más que sabor, otros dicen que son buenos, otros dicen que son malos, que estará pasando en el alma de mi pueblo, hoy no más que sabor, escucha, baila, goza, rica cumbia de Colombia, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, con la embajada, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, así se llama el tema de la embajada, rica cumbia, dice, mi querri, yo te traje algo de calzón, ajijo, te traje un pedacito de mi corazón, para los niños locos, mis ahijados, para ese Luis Ángel, Rodríguez Arias el Chivo, para mi Chivo, claro que sí, y su amor la vamos a Yesi, para don José Alea Soconer, y sus sabrosas palabras, para el sonido ruglas, hasta Santanita la Bella, ya reportándose aquel mi Chivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con la embajada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? rico, sabroso, escucha. Cumbia, 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 cumbia. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con la embajada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? La pandilla de la Providencia, aquí en Puebla, Puebla, ciudad de Cumbia. ¡Escúchala, Omar Mix! ¡Escúchala, Oscar Mix! ¡Los hermanos Pérez, aquí en Puebla! Esta tarde ya, para mis cuatro tías hermosas de Guadalajara, Capi, Lolis, Cristina, Blanquita, mi tía Blanca y a Cristi, mi tía Gabi. Un abrazo a las cuatro y un beso, y a mi tía Norma, hasta Yucaypa, California. Mis tías hermosas, para mi tío Pedro. ¡Aboriza, ahí se va! ¡Dice que se va! ¡Rica Cumbia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahí estuvo, señores, señores! ¡Rica Cumbia de Colombia! Sonido Blue Star, una estrella más de Larracona.com Seguimos adelante con esto, con lo rico, con lo sabroso, señores. ¡Rico! ¡Rico, sabroso! Dice porque la calidad y el respeto es lo que se gana en cada baile, en cada evento, con creatividad y talento, en cada rima, en cada verso. Por eso apoyamos hoy a la zona de las estrellas, y de todo el universo, los internacionales traviesos. ¡Claro que sí! El barrio de la Lupita, Enano, Simson, Voz, Drácula, Canelo, Vigino, Aluche, El Chavo. ¡Claro que sí! ¡Mis gracias! ¡Mis gracias! Ya no eres la más bonita, en mi jardín, jardín de amor, yo nunca creí perderte. Pablo Rico, sabroso, señoras y señores, claro que sí, claro que sí, seguimos adelante, para toda mi familia, para mi señora madre, Marta Jiménez, para mi señor padre, señor Paulino Sánchez, para mis dos princesas, Alish Arani, para Jennifer y para mi príncipe, Ulises Bautista, claro que sí, Ulises Sánchez Bautista, claro que sí, para mi príncipe. Es el heredero de Sonido Blue Star, bueno, eso esperemos, claro que sí. ¡Vámonos con lo rico, con lo sabroso! Estas son las cumpillas de Jerry, claro que sí, cumpillas de Ecuador, escúchala, gózala, ¿quién? Omar Mix, Omar Mix y Oscar Mix, los hermanos Pérez, desde Puebla, México. Escúchalo, Oscar Mix, escúchalo, Omar Mix, rico, sabroso, esta es una cumbia, una cumbia sabrosa, mañana, mañana me voy, esta es para Payaso Mix, para Scarlett de Scarlett, para Toluco, hasta Toluca, mis publicidades, escúchenla, pánenla, gózala. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 c Para mi organización, Spiders, Barrio de la Lupita, para César Aguas y su bonita familia. Esta tarde ya, reportados en los chulos del alto, y en la corto ve, a mi amor en otro lugar. Acaba de llegar el chunqui, o ya presente, esta tarde con quien, señor de la casa. Esta tarde ya, reportados en los chulos del alto, y en la corto ve, a mi amor en otro lugar. Estas muy ilusionado, que te va a importar un camino, del amor que yo te di. En el mundo va dando vueltas, en la estrela canta el cuadrito, hay más a llorar por mí. ¡Escucha! ¡Baila! ¡Goza! Pero me voy, donde no debería llorar. ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Que, que, que, que! Para la mujer que me hace enojar, para que la que me sabe sacar los caras verdes. Alejandra Bautista hasta Nueva York. Ya me estás viendo corazón, yo sé que me estás viendo. Para Alex, Alex Productions. Arbis Records. Escucha el Armando. Para Yandel. Producciones Yandel. Para las producciones Supernova. A las producciones Supernova. El saludo va, María Salazar, con un toque de Julia, toque tropical de barrio, y vaya el saludo para Enfresas, ahí está el saludo para Enfresas Estás muy ilusionado, que te va a importar un domino, del amor que yo te di, en el mundo va a mandar Como en esta tarde ya, un par tropita de perros, de parte del trompo, ahí estuvo un par tropita de perros, de parte del famoso trompo En las vidas estrellas en México, en los pasos sonidos, que te va a importar un domino, del amor que yo te di, en el mundo va a mandar Tengo vueltas, y te la canta en cuantitos, ahí vas a llorar por mí Para la princesa Tali, la que se ríe solita en la cabina Para Ingeniero Horacio, hoy con sus pequeñitos, claro que sí, un abrazo Sonido Blue Star, una estrella más de Larracona.com Seguimos adelante Claro que sí, para el tropita de perro, de parte del trompo, claro que sí, hay sal Para Elías Salazar, y el toque tropicante en barrio Y que se vaya, saludo para El Fresa Ahí está el saludo para El Fresa Bien, señoras y señores Ah, 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 says Seguimos adelante Claro que sí señoras y señores El azul de las estrellas sonido nuestro Seguimos adelante Una horita, una horita claro que sí Para disfrutar, para que ustedes bailen Escuchen, gocen La larga, la larga lista de éxitos ya Éxitos Blue Star Hechos ya claro que sí Para todos ustedes mi gente Gente linda, que les conectan Que nos ven, que les gusta El estilo, el sabor del sonido Blue Star Vámonos rápidamente Mil gracias a los hermanos González Al sonido Transmetal por la canción A Sancedito Pix, mil gracias Esta canción ya había yo tocado La primera versión Claro que sí Ahora, escúchala Báilala Gózala Claro que sí Sancedito Pix Los hermanos González Manuel Claro que sí El señor Arturo Chicharito Escúchenla Báilenla Gózenla La cumbia La cumbia La cumbia de los borrachitos Pero hoy Con chiquichar Rico Sabroso Escucha Baila Cosa Escucha Baila Sabrosa Cumbia 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 Hoy no más que saber Y hasta dónde nos vamos Javi Hasta dónde Hasta allá Hasta allá Con el copú Hoy no más que saber Escucha Baila Cosa La cumbia 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 Oye la Salcedito Para los hermanos González Y otras metas Estamos ¿Qué? Estamos Fabricando éxito Esta es para ti Mi amor Alejandra Bautista Hasta Ruki Nueva York ¿Qué? Y hasta dónde nos vamos Javi Hasta allá Hasta allá Con el copú Esta tarde para mis ahijados Los niños locos De Santa Fe Para Luis Ángel Patiás el Chivo Para el O'Connor Chaparrito de Oro Para el sonido Ruglas Hasta allá Estos Altaristas Chautepa Para Víctor Vivianzi Y toda la pandilla De la Providencia Un abrazo Para todos ellos Gracias por la sintonía Ajá 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 Que, 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 que Escucha Rica Cumbia Ay Chivo Y Semillero y no te traje agua de canción Me traje un pedacito de mi corazón Para los niños locos Mis ahijados Luis Ángel Arias el Chivo Y su abona famosa Jessy Para don José de Azul O'Connor Y sus sabrosas papas Para el sonido de rumbas Todas ellos Hasta Santanita la Olla Ajá Ajá Esta tarde los chulos del alto Para Elías Salazar Y el toque tropical En el barrio Y vaya el saludo Para el Fresas Ajá Esta tarde con quién El destructivo Para el chulqui Que ya está presente Para el tropita de perro Que parte del tropo Ajá La cumbia de los borrachicos Ajá Muro, que sabor Rico, sabroso Ajá Para Alex Productions Para mi compadrito Jonathan Y Musión Latina Y mi comadita Shul Hasta Santanita Toda la familia Montes Allí en Santana Chautepa Ajá Para mi hermosa familia Para la señora Marta Jiménez Señor Paulino Sánchez Y mis tres carnales Agoriza y Soba Ahí estuvo señores El azul de las estrellas En México Sonido Blue style Seguimos adelante Ya calientito Martes Rico Sabroso Y hace calor Vamos a bailar también Báilala, rózala Claro que sí señoras y señores Vamos saludando a todos los chulos del alto Para Elías Salazar El toque tropical del barrio Y vaya saludo para Elfresas Para Chucky Para Trompita de Perro De parte del famoso trompo Claro que sí, ya presentes hoy Con Sonido Bluestar Vamos rápidamente señoras y señores Con lo rico, con lo sabroso Vámonos a la cumbia Esta cumbia es para Armin Records Armando, mil gracias por el apoyo Claro que sí, mil gracias por el apoyo A Sonido Bluestar, a mis producciones Y Ander A Armin Records A Alex Productions Alex Productions, gracias por eso que tú me das cardáx Vámonos a escuchar Lo rico, lo sabroso Cumbia es con huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa Vámonos por Transunido Centro y el Juego para Discos Y eso Tal y Rico, sabroso Cumbia es con huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa Para Armin Records A ti que te gusta El huepa Huepa, huepa, huepa Aprende la vela Aprende la vela para arriba Padre José Escucha Baila José La vela para arriba 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 Esta tarde Los intensos extra Traviesos Padre de la Lupita La vela para arriba La vela para arriba La vela para arriba Enano Cinto Cosi Nelo Con rojo La bruja Máscara El chavo Y Ajá Todos los que me faltaron Y un día de cumbia Somos Cumbia 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 Ahí está Cinco varitos de cumbia Dice que en cielo cayó una sangría En cada rebanada decía Para Benito Amor Amor En mi canal de Bota Y la organización de Corrojo Y su look y guapa Las niñas de Cristal Ya presentes Escucha Guepa Guepa Ajá Para mi querido amigo José Antonio José Antonio Mondragón Y su hermosa familia Hasta Santanita la Bella En Tlaxcala Hoy para las niñas Gil Para Gigi Susana Benito Benito los vivos Claro que sí Los vivos Ya se los pasó Un abrazo para ella Y para su esposo Tomatlán La farmosa Enfermera en Tlaxcala Para Olga Para Angie Todas las angélicas Niñas Killer Ajá Hoy para mi canalización Spiders Tlaxcala La Bella Ya presentes Agoriza y se va Dice que se va La que se cumbia Rico Sabrazo Escucha Ahí estuvo señoras y señores Claro que sí Lo rico Lo sabroso El azul de las estrellas En México Sonido Blue Star Seguimos adelante Acá está la verdad Buena traicionera Peinada no vale nada Claro que sí Señoras y señores Estamos muy contentos Bien a gusto De trabajar una vez más La racona Puebla En esta hermosa cabina Donde nacen y nacen tantos éxitos Donde tantos y tantos compañeros de trabajo vienen Claro que sí A dar lo mejor de ellos A que ustedes escuchen Gocen Rica cumbia Claro que sí Salsa Bachata Claro que sí Para todos ustedes Esa canción Mil gracias Mil gracias Mil gracias payaso Vicks Un abrazo Nos dimos el domingo Claro que sí Calmar Nos dimos el domingo Y nos dimos un abrazo Mil gracias por las canciones A Scarlet de Scarlet Hasta Cancún Jesús Corona Hasta Toluca Publicidades en Toluco Escúchenla Báilenla Gócenla Esta canción Esta canción Es También Para las cholas Las cholas de Brooklyn Brooklyn Nueva York Blaquita Vélezela Y para Flor Flor Sánchez Escúchenla Báilenla Gócenla Y para Alejandra Bautista Rookie Nueva York Y para Flor Mi amiga Volverás Volverás ¿Qué, qué, qué, qué? Ajá Otra vez Se llama, se titula Flor María Escucha Báila Básico 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 Buenas tardes Cristian Mota Te mando un saludo Desde San Jorge Nueva Felicidades por todos los clubes Que han logrado atentamente Calixto El Calixto El saludo es Para mi compadrito Cristian Mota Sonido Poder estrella Porque yo te vi Nunca nunca lo vi Para el equipo del Bayern Próximo campeón Cuidado De parte de Chukis Ojalá Y sea campeón Es cargado Claro que sí Toda la suerte del mundo Para el equipo Bayern De parte de Chuk Chukis Ajá Y Bahía Se llama, se titula Flor María Escucha a la payaso Cumbia de la mitad del mundo Estas son las de Jerry Cumbia de Ecuador Ajá Cumbia 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 Pasito para acá Pasito para acá Pasito para acá Pasito para allá Nadie traicionaste mi amor Sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste Que nunca me dejaría Yo sé que un día volverás Yo sé que un día regresarás Rico Sabroso Sabroso Que nunca nos invitarás Lleva Que, 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 que Que un día regresarás Soy yo de la casa Y te estaré esperando Rico Sabroso Escucha Volverás Volverás A mis brazos otra vez Y regresarás Y regresarás A mi lado otra vez Volverás El saludo Y la casa A mis chavitos de la 4 La guapa Para el famoso Sapa Gante Chiris Orejas Rata Correta Para mi pequeñita Caro Juntos de la 4 Ahora, ahora, ahora Ajá Sacando el pañuelo Gózalo, gózalo Gózalo Escucha Gózalo Gózalo Para mi compadrito El chaparrito del sabor Asunto Juan y a estar Un, dos El abrazo Para mi querido Juanito Jorge Que nos saludamos Mil gracias Por el abrazo Juanito Jorge Sonido de llapao Para JJ Sonido de bonizón Y para Cestación Caney La padrinomanía Mil gracias por los abrazos Que nos dimos El domingo pasado ¡Jajaja! Un día traicionaste mi amor Sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste Que nunca me dejaría El saludo bajo Para producciones Video filmaciones Vargas El amor Filmaciones Vargas Mil gracias por las fotos De los mandaros Claro que sí Filmaciones Vargas Cuando se vuelvan Ya será tarde Una vez más Los chulos del otro Claro que sí Para la señora De parte de trompita De perro Esta tarde ya Para el saludo Para la señora Volverás Volverás A mis brazos Otra vez Regresarás Regresarás Para producciones Vinarás Cumbia de Ecuador Los bellos momentos Que vivimos Esta tarde el saludo va Para el famoso Chistepín Mi vecino Para su nena Y a Nero Y sus hijos Volverás Para el famoso Alexis Para mis brazos Para toda la familia Mis vecinos Para el regreso Y se pilla rimada De mis saludos Ahí está Para el famoso Chistepín Para Yanero ¡Ajá! Verás A mi brazos Otra vez Regresarás Regresarás A mi lado Otra vez Volverás 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 Volviendo la cinturita Volviendo la cintura ¡Ey! ¡Ajá! 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 Dice que se va Que van Las ricas cumbias Cumbias de Ecuador ¡Va! ¡Va! Ahí estuvo Señoras Y señores Ricos Sabrosos Y W está una estrella más de Larracona.com Seguimos adelante señoras y señores Para la señora de parte de Tropita de Perro Para el famoso Chucky Para el equipo del Bayern Que ya va a ser campeón De parte de Chucky, famoso Chucky Seguimos adelante señoras y señores Para toda la sintonía Que hace toda la familia Que hacen mis amigos Mil gracias Porque para todo Puebla Nosotros estamos bien contentos de venir a trabajar aquí A Larracona Puebla Puebla ciudad de Cumbia Rico sabroso Al igual que Tlaxcala Claro que sí Y recuerden Bailes sin violencia Este 25 25 Claro que sí de diciembre Los esperamos Allá Saludos a Tlaxcalco En la banda Claro que sí Para la banda La Unión Y para los niños de Pedregal En un cartelazo Claro que sí Sonido Spider Sonido Tony Stark Sonido Buster Sonido Mouse Sonido Gorka Y por supuesto Su amigo y servidor Jerry DJ Sonido Blue Star En azul de las estrellas Esta canción Mil gracias Claro que sí Salcedito Mix Escúchala Para los hermanos González Sonido Transmetal Arturo Manuel Y Villa Chicharito Escúchenla Báinenla ¡Gósenla! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué, qué, 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 qué! Un disco nuevo Todo nuevo Escúchala Baila ¡Gósala! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ajá! Para la familia ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Oye no más que a sabor! ¡Vamos a bailar, rica cumbia! ¡Ajá! ¡Sonido! ¡Un movimiento de cadera! ¡Escúchala! ¡Masí, señorito, piso! ¡Esta es para ti, Alejandra Bautiza, Zabuca, Nueva York! ¡Para ti, a Salazar, un toque tropical del barrio! ¡Escúchala! ¡Déjame a bailar conmigo! ¡La cumbia aún se escandela, mueve muy bien la cintura! ¡No hay mucho que no hay candela! ¡Acá todos una rueda! ¡Sé que los mejores pasos! ¡Que, que, 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 que! ¡Escúchala! 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 ¡Como bimito y sabo! ¡Esa tarde! ¡Como bimito y sabo! ¡Para mis publicidades, Omar Riggs! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Oscar Riggs! ¡Claro que sí! ¡Escúchala! ¡Y gracias por el apoyo! ¡Estamos fabricando éxitos! ¡Estamos fabricando éxitos! ¡Carracona Puebla! Vengan a bailar conmigo, la cumbia usa es candela Bailen muy bien la cintura, hay mucho rico y candela A todos una rueda, se hacen los mejores Es como una gacela, es como una gacela Con movimiento y sabor, con movimiento y sabor Y dice, desde Nueva York hasta Pueblita Te seguimos Jerry Diney, la banda que no esquima Soy un restaurante, es el club Mix, Jerry Mix, Sarita Mix Don Pedrito Pérez Mix, la princesa Tarivana Mix Y Jerry Mix, escucha Escucha, Marcelito Mix, los hermanos González, le transmitan Esta tarde los chicos del cuidado La combinación perfecta Pedrito Pérez, Chucho Veranú, quien está Ruega la despedida, tiene mucho sabor No te olvides de mi cumbia Que, 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 para los niños nuevos Santana Chautel, Marcos, hasta allá Para Chivo, Oconer, luces como una gacela Sonido rubia, son una gacela Con movimiento y sabor Para Saúl Dávila, sonido mouse Que llega tarde a todos lados Que, 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 que Para Sonido Zodíaco, Sonido Mr. Combo Piña y Fresa, y toda la High Power Claro que sí, para los chulos del ato Para la señora de Ferrer, tropita de perro Que, 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 que Que, 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 que. Ajá, todos una rueda Siguiendo los mejores pasos Luces como una gacela Así se llama la cumbia Cumbia de la gacela Escúchala Disco nuevo Todo nuevo Ahí estuvo señores y señores, claro que sí Ya reportándose mi compadrito Yandel Claro que sí, mi compadrito Producciones Yandel Seguimos adelante señores Una horita, una horita para disfrutar de la bósita De la larga lista Ya lista de éxitos Sonido Bluestar Esta tarde vamos a saludar al equipo Bayer El próximo campeón De parte del famoso Chucky Para tropita de perro Claro que sí, para la señora Es su señora o de la señora Para tropita de perro Pues bien señoras y señores Vámonos a la cumbia Vámonos con lo rico, con lo sabroso Disco nuevo, todo nuevo Escúchala Omar Mix Este es un éxito De Oscar Mix Omar Mix Omar Mix Omar Mix Y Oscar Mix Y los hermanos Pérez Desde Puebla, México Mil gracias por el apoyo A Jerry DJ Soledad Un estar Disco nuevo, todo nuevo Claro que sí Escúchala Báilala Gózala La cumbia del carnaval Vamos a bailar Cumbia de Ecuador Ajá Hoy nomás Qué sabor Qué, 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 qué Un chisco nuevo, todo nuevo La cumbia La cumbia del carnaval Ya llegó el sonido mío Ya llegó el sonido mío Un sonido más Ajá Milagro que llega temprano Qué, 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 qué Ajá Y esta tarde ¿Quién? Toma el solito A través de la cumbia Seño de la casa Y en el joven Más rica Soya Más rica Cumbia Escucha Báilala Cosas Cumbia 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 Esta tarde para Torpita de Perro Cumbia 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 A mi ecuador con la vida, en nuestra armada Cumbia, 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 cumbia Rico, sabroso, escucha, baila, goza, escucha, baila, la cumbia, abraza Se echaremos, con mis mambras nos echaremos, una guita y conmigo La salud de la vida, el sonido de voz, la presente, que, 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 que Esta fiesta sí está, amo, tú vas a llamar, escucha Con mis amigos hoy tomaremos, con mis amigos hoy tomaremos Un traguito y una chichita, un traguito Ya nos vamos señores y señores, así ya nos vamos, claro que sí Y seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos tosando Encia, y mamá chocha, y que chocha, y que este me escucha Y vamos, rica cumbia Ya bailemos, pero dale como se mueve Miguelito con Marco Con mi palado, mi genito, y rica cumbia Con esta tarde ya, para la tropañera, borracha Y parte del famoso trompo, que, 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 que En la noche en Hachualitos, con Don Cristiano de Mario, les invitamos a ver Esta tarde para Filmaciones Vargas, y gracias por las fotos Filmaciones Vargas, allá en la Magocha Con Llambo, sensación Cane, y a Solido Barisol Con una convivencia bien rica Con las guambras nos quedaremos Con las guambras nos quedaremos Bailando el carnavalito Escucha Baila Baila Cosa Carnaval Cumbia 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 Rica cumbia Cumbia Y los besos Esta tarde para Virgenización Spiders Hasta el Barrio de la Lupita Desde San Guadzo Para Víctor Vimianzo Y toda la patilla de la Providencia Que, 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 que Cumbia Cumbia Baila Baila Cumbia Cumbia Baila 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 Cumbia Baila Dice que se va Baila Para Víctor Cumbia Cumbia Aja Baila Cumbia Baila Hay sumo Claro que sí señores señores Sonido Blue está Un estrella más De la racona Punto com Señoras y señores El último tema Nos vamos Claro que sí Escuchala Omar Mix y Oscar Mix Los hermanos Pérez Desde Puebla, México Estamos haciendo éxito señores y señores Aquí en la racona Puebla Escúchala Así nos vamos Rico, sabroso De todos mis amores Y gracias por la roda Omar Mix, Oscar Mix Y esto es para ti Rico, sabroso Escucha De todos mis amores Te juro Nunca te olvidaré De todos Los labios que he besado Los labios Luis 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 Arias El Chivo Su amor a los vamos a yes Para don José de Socones Y sus sabrosas papas Para el sonido Ruglas Mi Último amor Santa Anita la Bella Échale el sabor Mi Último amor Mi Último amor Cumbia 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 Rica cumbia Esta tarde ya La son de las estrellas La son de las estrellas Seguro es Señor de la casa De todos mis amores De todos mis querés Tu vida de tu fe Para mis dos princesas Mi Último amor Esta tarde chulos del alto Organizaciones pollos Organizaciones rojos rojos Internacionales traviesos De barrio de la Lupita Nos vamos Nos vamos Nos vamos Señoras y señores Una visión más Más de sin violencia Los que he besado Los tuyos Se quedaron grabados Fuiste Mi Último amor Fuiste Mi Último amor Mi Último amor Mi Último amor Mi Mi Mi